Hola que tal gente de youtube como estan? Mi nombre es Camilo Noguera y bienvenidos a su canal tutoriales Noguera Bueno gente en este video tutorial les voy a enseñar a como podemos descargar la version 1.8.5 de lo que es MinerGraph También les quiero decir que este software o bueno este prelauncher es actualizable Siempre van a salir nuevas actualizaciones como pueden ver no se si ya conozcan todos mis videos de lo que yo he subido de MinerGraph Bueno como la mayoría de las personas saben o para las personas que no sepan lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripcion En la descripcion de este video les dejare este link Miren que es con una publicidad de AdFly Lo vamos a copiar, vamos a minimizar esto y vamos a ir a nuestro navegador de Google Chrome Déjenme, yo lo busco por aqui Listo, vamos a ir a Google Chrome y vamos a abrir nuestra pagina de Google Una vez que estemos aqui vamos a pegar el enlace que yo les dejo en la descripcion de este video Ustedes le darán un click directamente a ese pequeño link Como pueden ver aqui esta Esperamos siempre los 5 segundos de publicidad de lo que es la paginita de AdFly Aqui como pueden ver dice por favor espere y le daremos en saltar publicidad Una vez le hayamos dado en saltar publicidad esperaremos a que nos redireccione a la pagina de Mediafire Y en Mediafire le vamos a dar aqui donde dice dogload o descarga Cuando le demos aqui en descarga Esperen un momento Esta es una publicidad que sale Ahí acabo de cerrar, bueno Igual en la parte de aqui dice Ese tipo de archivo puede dañar tu computadora Tranquilos personas de Youtube, o sea gente de Youtube Que no tiene ningun tipo de virus, solamente lo toma como un archivo malicioso Por lo que es el prelauncher y esta en .hard de java Bueno le daremos en conservar Y cuando le daremos en conservar como pueden ver aqui se nos ha acabado de descargar Vamos a minimizar aqui y como yo ya lo tengo Miren este es el archivito Vamos a darle click derecho Y abrir o ejecutar como administrador Esperaremos a que nos abra nuestro programita, nuestro prelauncher Para que nosotros podamos escoger nuestra actualización Déjenme que esta un poco lento, no se porque Listo, una vez se nos haya abierto esa parte donde dice Minecraft prelauncher Esperaremos a que inicie el bootstrap Y como podemos ver aqui Vamos a darle aqui en desconectarse Miren aqui se me abrieron dos Le voy a dar a este Y aqui le vamos a colocar nuestro nombre de usuario En este caso yo le voy a colocar Tutoriales Bien, una vez de tutoriales Vamos a darle aqui en nuevo perfil Perdón Le damos en editar perfil Y aqui vamos a escoger donde dice jugar a la version La version 1.8.5 Que esta grabada el dia 24 de mayo del 2015 Le daremos click ahi Y le daremos en guardar perfil Bien, una vez le hayamos dado eso Como pueden ver aqui dice versión Release 1.8.5 Y le daremos en conectarse Y aqui como pueden ver Perdón Aqui no se me colocó lo de tutoriales Lo voy a poner aqui Tutoriales Listo Y ahi le dare click en conectarme Como pueden ver aqui me aparece Bienvenido tutoriales Le daremos en iniciar juego Dejenme aclararles que a las personas Que recien estan Pues es la primera vez que ustedes descargan Una actualizacion o un juego de Minecraft Se les demorara un poco mas En Crear lo que son las carpetas Porque estará instalando en la carpeta raiz De su computador Como pueden ver aqui Dice finalizo la descarga En la carpeta Entonces a ustedes se les demorara un poquito mas Para mi se me demora un poco Por lo que yo estoy grabando con Camtasia Entonces hay que ser pacientes Un poquito Y bueno gente de Youtube Como podemos ver aqui Y asi nos ha abierto lo que es Nuestro Minecraft Aqui dice Minecraft 1.8.5 Y la empresa es Mohan Bien Como podemos ver aqui esta Esta es nuestra interfaz de Minecraft Le podemos dar en single player Y como pueden ver aqui estan Los mundos que he creado en mis anteriores videos tutoriales Y como ustedes ya saben Le pueden dar en crear un nuevo mundo Le ponemos aqui tutoriales Ay perdon Tutoriales listo Y le daremos en crear un nuevo mundo Esperaremos a que pues Empiece a generarse nuestra tierra Los graficos tambien de nuestro Minecraft A ver si lo puedo hacer un poco mas grande No miren se me queda ahi Bueno Esperaremos a que nos genere nuestra tierra Y tambien dejenme recordarles Que los invito a entrar a mi blog Que lo dejare ahi en la descripcion de este video Es hobbycenter.blogspot.com Ahi hay una cantidad de juegos Que ustedes pueden mirar Y si quieren los pueden descargar Tambien los invito a que entren a mi canal MicroKids Que es practicamente para las personas que son interesadas Para Las personas que juegan en Xbox Enseño a como modificar un Xbox Perdón Como modificar los controles del Xbox Enseño cosas de electrónica Y tambien tengo cosas Una pagina que es Venta en linea De lo que son productos electrónicos La pagina se llama www.microkids.co Esperemos un momento Como pueden ver aqui estan cargando Todos nuestros graficos De Minecraft Bien vamos a mirar Y como pueden ver Aqui esta un poco lento Pero Esta muy bien Los graficos Miren como pueden ver Aqui podemos saltar Podemos avanzar Podemos hacer Pues con la mano Osea para Quitar algun cubo Bueno en fin Como pueden ver Aqui esta Aqui esta todo Lo que tenemos que hacer Bueno gente de Youtube No siendo mas Espero que se suscriban a mi canal Le den me gusta a mis videos Y si tienen alguna pregunta Me lo hagan saber Soy Camilo Noguera Director de la pagina Tutoriales Noguera Y hasta la proxima